Vamos a subir al Doctor Doom el día de hoy, no sé cuántas partes vayan a ser, no sé si vaya a ser una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, no lo sé Vamos a iniciar, creo tener casi todos los materiales para poderlo subir a seis estrellas, creo, espero Y pues bueno, antes que nada quiero enviarle un saludo a Caballero4468, a Isra HDZ, a Samu Kun, a WRX44, a Jesús Robles, a Franco2999, a Hernagues, a Luis y ahora quewe3 Gracias por seguirme por Instagram, lo pueden seguir, lo tienen en la descripción Y pues bueno, voy a publicar que estamos en directo también por aquí Y le damos Estamos en directo subiendo al Madafucking Doctor Doom, vamos a ver que tan bueno sale el personaje, así que córrene rápido, rapidillo Siempre digo que va a durar poco el directo, ¿no? pero espero que dure poco A ver, déjenme muevo esta ventana, perfecto, estoy probando otro emulador, entonces esperemos que vaya mejor Y le... déjenme abrir el directo por acá, porque lo tenía cerrado Muy bien, vamos a comenzar rápido, les voy a enseñar como tengo al Doctor, bueno Como si le hubiera hecho algo, ¿sabes? No, no tiene nada, solamente le busqué un conjunto de Isos Aproveché que estaba en descuento porque dije, no sé cuánto tiempo me voy a tardar en tratar de traer el directo, el video Entonces le busqué el conjunto cuando teníamos descuento de Isos Y pues nada, es lo único que tiene el personaje, como pueden ver no tiene absolutamente ninguna otra cosa Entonces vamos a comenzar subiendo al personaje, también ya tengo algunas antimaterias creadas ya No sé si la antimateria que tengo de nivel 1 me vaya a funcionar para completarlo Entonces por eso no sé cuántas partes vayan a hacer del Doctor Doom, pero vamos a ver hasta dónde lo podemos subir el día de hoy Entonces vamos a comenzar subiéndolo de nivel También tengo biometrías preparadas Por eso he estado aplazando la subida del Doctor Doom Porque tenía que tener de cierta manera materiales Tampoco sé en qué rango de personajes estaría el Doctor Doom Yo creo que va a consumir materiales al estilo de Thanos O sea que va a consumir muchos Ya luego si quieren ir sumando las biometrías que voy usando en cada nivel Pues bueno, para subirlo a nivel 40 aquí tienen la cantidad de biometrías Ya se los quieren sumar, pues bueno Vamos a comenzar subiéndolo de una vez Porque quiero hacer este directo lo más corto posible Por si alguien más lo quiere ver resubido Sea rápido y sencillo Ok, vamos a comenzar subiéndole La primera estrella Es un millón, nos pide 12 piezas Entonces por eso pienso que nos va a consumir casi lo mismo que este... ¿Cómo se llama? Que Thanos Ok, vamos a ir compartiéndolo Felices y contentos de la vida Ok, aquí ocupo 10 Vamos a crearla de una vez Porque no sé cuántos materiales tenga Posiblemente sí me dé Espero Espero que sí Vamos a hacer 4 millones 4 millones de antimateria Y este, obviamente este ya lo hicimos Vamos a hacer esto por aquí Creo que ya está esto No, faltó 3 Ok Faltan 3 Ahí está Ok, ya tenemos esto Nos pide millón y medio 3 estrellitas Así es Si le vamos a... A ese... El pin de Kipper, ¿no? Que anda ahorita con sus ideas muy extrañas Ah, que ocupo 8 Ah, mira que divertido es esto No sé si voy a tener los materiales necesarios para subirla Porque he estado usando mucho antimateria estos últimos días para subir personajes a Tier 2 de manera manual Y luego me llegan con que acaba de entrar Doctor Doom al juego, ¿sabes? Mira, esas biometrías de Julka No las voy a utilizar por puro respeto Porque ahorita ya cuesta mucho que la farmeen Entonces vamos a dejar mis biometrías de Julka por ahí No porque las necesite Sino para no faltarles al respeto a todos ustedes Personas que no las subieron a Tier 2 cuando era farmeable Ok, aquí están las nuevas cantidades de biometrías para subirlo a 5 niveles más Sentí que consumió menos Pero bueno, es obvio, ¿no? Son 5 niveles nomás Ok 8, esta va a dolerme un poco porque no tenía nada de esto preparado De hecho ya no tengo ni antimateria, no sé si lo voy a lograr, ¿eh? No sé si lo voy a lograr Estoy usando todos mis materiales a lo loco, ¿eh? No sé si lo voy a lograr ¿Cuántos ocupo? 8 Vamos a ver hasta dónde me estanco A ver Creo que no lo logré, ¿verdad? Apenas Se me va a quedar en 4 estrellas el Dr. Sin Ya no tengo más materiales A no ser De que le haya atinado exactamente la cantidad de antimateria Porque ya tengo otras preparadas Entonces a ver si lo que hice hace rato me alcanza Bueno, no lo hice hace rato, ya lo hice hace unos días Pero bueno, 2 millones más 4 estrellitas del Dr. Doom Ahora hasta dónde logramos subir a este vato, ¿eh? Creo que yo me quedé sin mat... Ya, hasta aquí he llegado Le calculé mal, le calculé mal De hecho también tengo preparado lo que son este... Las otras gotas Que puedo jurar ¿Dónde está? Que puedo jurar Que eran 4 Puedo jurar que eran 4 gotas de antimateria Estas ya están hechas Ahora lo que puedo hacer es destruir una gota Y hacer la otra parte Y poderlo subir a 5 estrellas Y luego ya me quedo con una gota Que no sé cuánto la voy a poder hacer Pero bueno De momento lo vamos a dejar así Vamos a subir la maestría también Mínimo ya para que nos sirva Para algún directillo de Tierra de Sombras Vamos a empezarlo a subir Y creo que ya también me quedé sin oro Después de tanta antimateria que hay que hacer Es lo divertido de subir nativos La verdad es... Te quedas sin materiales Sin oro, sin nada Pero es bonito Viva la vida Es que... Muy divertido Y bueno, ya 4 estrellas Posiblemente después del directo de Tierra de Sombras Que no sé cuándo lo voy a hacer Ya tenga los materiales para terminar de subirlo Posiblemente un poco más de oro también Porque no sé ni cuánto dinero tenía Ya tengo 17 millones Podemos subirle el equipo Hasta más 15 Bueno, más 13 por el nivel ¿Qué más le podemos hacer? Le puedo equipar los isos Algún obelisco que tenga por ahí Que pueda medio servirnos Porque no sé qué nos pueda servir Las habilidades pues también se las vamos a subir Claro que sí ¿Cómo se va? ¿Cómo se va el oro? ¿Cómo se va el oro? Esto es Fantástico Es muy bonito Es muy bonito Tantos años de ahorrar oro Para este momento Ok, a ver Este vato de que Supongo que es de energía Ok, si es de energía Vamos a dejarlo bien Vamos a dejarlo así que digas Madre mía Pero qué bien Obviamente este porque es el mejor hizo que tengo No por nada más Ok, vamos a meterle este despertadito Supongo que debe de ser un buen personaje Sabes, luego me salen con la tontería de que no es tan bueno Pero yo creo que sí debe de ser buen personaje No lo he ni probado ni nada He visto las animaciones de las habilidades Se ve interesante A ver, aquí son puros de energía ¿Verdad? Ok, no tenemos ningún tipo de elemento Ok, sí tengo hisos de miércoles por aquí Le voy a equipar A ver, espérame Espera un momento Voy a ver qué equipos personales Por eso quise hacer esto en directo ¿Sabes? Porque no sé qué es lo que va a salir Igual salía algo muy bueno O alguna tontería máxima Y es que ya obeliscos con aumento de daño Es que ya ni me salen ¿Sabes? Mira, le voy a dejar este de momento Ya luego se lo cambio Nada más para que tenga obelisco Para irle midiendo las estadísticas al personaje El crítico subió al máximo Pero porque es nivel 45 Nivel 45 No sé qué hizo es meterle Yo creo que le voy a meter otro de Bueno, por ejemplo Le puedo meter el de índice crítico Le podría funcionar Y solamente para activarle el conjunto Le voy a meter otro de ataque de energía Para activarlo del conjunto Ya después le voy a ir mejorando Esos hisos No se me apuren Vamos a subirlo de nivel Mira Se puede subir de nivel Vamos a darle Las de Es que hay varios de estos Que ya van a subir a tierras ¿Sabes? Mira, por ejemplo Este güey Creo que te piden también 150 También los de historia Ah, por cierto Más tarde Voy a tratar de traer otro directo Más tarde De una modalidad diferente A ver Si funciona bien Posiblemente La empiezo a implementar En el canal Es de tierra de sombras Para los que se pregunten Es directo de tierra de sombras Vamos a ver Que tal sale Ese directo Va a salir algo Es algo extraño Nunca lo he hecho Entonces vamos a ver Que tanto lograría Funcionar Ese Digamos Ese No sé cómo Cómo llamarlo Porque no es un evento Se está lagueando Esta madre otra vez Aquí tienen las biometrías Para subirlo a nivel 50 Por si le quieren ir sumando Pero más o menos Si consume como el tal No se han de ser Unas 8000 bios Más o menos O 6000 No me acuerdo cuánto eran Para subirlo Ok De aquí arriba No consumimos nada Aquí tienen La de subirle 5 niveles más Pues bueno Se quedó el nivel 50 Ya luego Farmeo La última pieza Que nos falta Espérate Que no sé Por qué me metí aquí Farmeamos después La última pieza Que me falta Y le Termino de mejorar Lo que viene siendo El Los Los isos Pues ya vieron Que conjunto tiene Ya vieron más o menos Que lo estoy metiendo Le voy a meter más O sea El ataque de energía Y el índice crítico Y ya que es a nivel 60 Pues veremos Que más le falta Vean Me quedé con 37 Antimateria Y tenía 2000 Y cacho Y ya tenía toda la antimateria Preparado Bueno La gran mayoría De la antimateria Preparado Eso es muy triste Vamos a subirle También las habilidades A más 6 Entonces pues ¿Saben qué? Aquí voy a dejar Este pedo Voy a descargar El directo Y lo voy a editar Y lo voy a volver A resubir aquí Nada más para que vean Cómo se va este Se va subiendo El Doctor Doom Para los interesados Y pues nada Aquí dejo esta madre Porque si está Si está dándome problemas Hasta a mí Voy a investigar un poco Por qué me da Tanto lag Y pues nada Adiós Chilo Nos vemos Hasta la próxima